Top 6 presenta Hacker de Sergio Ramírez sube conversación falsa Luisito Comunica publicó un video en donde confirmó que la cuenta de Sergio Ramírez, la cual supera un millón de suscriptores, fue hackeada y ahora se encuentra en poder de un joven uruguayo llamado Emanuel. La historia de la búsqueda de Luisito Comunica para encontrar a Sergio Ramírez tuvo un giro radical. La historia comenzó cuando el hombre de 60 años dejó un comentario diciendo que nunca había viajado, salido del país ni conocido el mar. Ante esto, el rey Palomo decidió regalarle un viaje, pero las cosas se salieron de control, ya que al ser un hombre mayor no entendía bien cómo funciona YouTube. En uno de los comentarios dijo ser un analfabeta informático. La confusión sobre este misterioso hombre aumentó cuando numerosas personas se hicieron pasar por él. Se supo que Sergio Ramírez era originario de Cuernavaca, México, y un leal seguidor del Dr. Carlos Federico, quien mediante su canal publicó un video diciéndole a Luisito Comunica que ya tiene el número de teléfono del señor de 60 años, Sergio Ramírez. Las cosas se complicaron debido a que Luisito Comunica se encuentra en Dubái y afirmó que no han entrado las llamadas para contactar a Sergio Ramírez. Al mismo tiempo, algo extraño ocurrió con el canal de más de un millón de suscriptores. Una persona se hizo pasar por Sergio Ramírez y afirmó que deberían seguir a su sobrino Emanuel Ribeiro en Instagram para que revelara su identidad y aseguró que no sabe cómo subir videos a YouTube. Poco después, la cuenta de Sergio Ramírez publicó su primer video, el cual tiene una duración de unos cuantos segundos y solo aparecían palabras en un fondo negro, en donde Emanuel Ribeiro, la persona que tomó el control del canal, aseguró que todo fue por una buena causa y que no hackeó el canal para hacer algo malo, ya que supuestamente solo quería ayudar. Además, dejó un link a su canal con el mismo video monetizado. Poco después, Emanuel Ribeiro subió un video en la cuenta de Sergio Ramírez en donde habla ante la cámara e insistió que no hackeó a Sergio Ramírez y que lo contactó después de que el hombre de 60 años publicó su número de teléfono en un comentario en YouTube, sin saber los riesgos que eso traería. El joven uruguayo publicó la captura de pantalla de la conversación de WhatsApp que supuestamente tuvo con Sergio Ramírez, en donde señala que le autorizó subir un video y le dio todos los datos de su cuenta. Sin embargo, en la supuesta conversación, Sergio Ramírez usa palabras como sos o pos, las cuales no son usadas en México y luego se refirió a Luisito Comunica como bloguero, algo sospechoso para ser una persona mayor. Además, en su supuesta cuenta de correo, muestra 1999 como fecha de nacimiento. Por otro lado, primero señaló que Sergio se apellida Ramírez de Lupe y ahora dice que Ramírez Silva. Esas y muchas otras incongruencias molestaron a los internautas. Emanuel Ribeiro se ganó numerosas críticas por arruinar la historia de Sergio Ramírez y aprovecharse del canal para conseguir fama y seguidores. ¿Qué piensas de lo que está pasando con la cuenta de Sergio Ramírez? ¿Es algo sospechoso? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.